Canal 6 TV Con motivo de los festejos del Señor de la Misericordia, habitantes de la colonia El Molino hacen los preparativos para las festividades en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en aquella demarcación. José Martínez Cruz, organizador del evento, comentó que desde el año 2013 se iniciaron las festividades y para este año se espera una asistencia de 350 ciudadanos el próximo 3 de abril. Primero empezaron unas hermanitas que yo en ese tiempo les ayudaba, pero yo no estaba nada empapado en ello. Entonces estas hermanitas se alejaron, pues ahora sí sin decir nada. Entonces al ver que se alejaron y nos dio una oportunidad el padre de Nango, que podíamos hacer algo aquí en nuestra colonia, entonces pues yo inmediatamente pues me aboqué a, ahora sí en el cuerpo completo me aboqué al Señor de la Misericordia. La devoción como hoy es conocida fue dispersa por la monja polaca Santa Faustina Kowalska, conocida como Apóstol de la Misericordia, donde narra las conversaciones místicas que tuvo con Jesucristo. Esta celebración programada para el próximo 3 de abril tendrá actividades como las tradicionales mañanitas a cargo del coro de la iglesia. Posteriormente se realizará una peregrinación que recorrerá la colonia El Molino hasta llegar a la parroquia con la ceremonia eucarística y concluir con un convivio. Que sí venga mucha gente y que se den, mi mayor anhelo es que se den cuenta de que aquí pues mucha gente luego dice no tengo dinero para ir hasta el santuario, pues que ya no piense que no tiene dinero, sino que aquí caminando pueden venir, pueden venir a ver la imagen del Señor de la Misericordia. José Martínez Cruz invita al público en general a ser parte de esta celebración y conocer la historia del Señor de la Misericordia. Informo para Canal 6, Adive Núñez.